Mi gente aquí empezamos el primer vídeo del año 2022 Acompáñenme a ver que encontramos y no se olviden de compartir, comentar, dejar su like y suscribirse Esto es lo primero mi gente Está bueno Un motito que salió mi gente y un carrito Va a ser lo primerito Así que vámonos Ayer llovió mi gente a ver si encontramos algo porque le digo que llovió Y pues a ver si sacaron Son juegos esos A ver si están Aquí nos vamos a llevar esto mi gente Unas películas, unos juegos Una película Es todo Poco a poco Vámonos Mi gente parece que no hay muchos Hoy Parece que hoy no Porque hay aquí mi gente Está bueno Sí, está bueno Está bien No hay nada Nada mi gente Nada, nada, nada No está rota No, no Sí está rota Sí No hay nada No hay mucho No hay mucho Hoy no hay mucho Vamos a llevar algo que está allá mi gente Sí, de una vez Sí, de una vez Sí Sí, está bueno Vamos a usar aquí Aquí cae mi gente Para y tira Sí, está chido Sí No la llevamos ahorita No está llena Si no está llena Sí, vamos a llevar También Está bien Está bueno La charla Ah, dice que está nuevo Dice que está nuevo Sí Dice que las de estas sí sirven también Sí Ah, pues No las echamos No, si va a estas mi gente Digo el señor Sí Digo el señor Que sí sirven estas Y esto No sé que sea adentro Pero dice que está nuevo Así que nos las vamos a llevar Déjenme echarlas Los que tengan cable Yo creo Pero Uno no tiene Uno sí tiene Aquí nos regalaron unas cosas Son mangueras por el oxígeno Ahí está Vámonos Ahí cierra yo creo Ahí está Vámonos mi gente Ahora sí ya nos vamos Mi gente Ya Ya vamos bien llenos Ahorita llegando a la casa Les voy a grabar unas cosas Que encontramos ayer Unas cajas que nos regaló un señor Ahí les vamos a ir a la casa De qué son Y Ya nos vamos a ir Ya nos vamos a echar unos banquitos Que están aquí Estos Sí no sí Nomás están Están buenos Sí están Sí están Buenos A ver dónde les cabemos Así que mi gente Ahorita en la casa les enseño Unas luces Y aquí nos reveló unas cosas Que Son máscaras para el oxígeno Son máscaras para el oxígeno Allá se las enseñó la casa Vámonos Y aquí vamos a echar esto Ahí se va No, no cierra No, no cierra Espérame Todo mi gente Ahí se va Vámonos Gente Ya llegamos aquí a la casa Y esto es lo que nos había regalado el señor Esto es lo que nos había regalado el señor Son para ponerle en los zapatos Para cuando estén en el hospital Que están haciendo cirugías Estás algo así Y También nos reveló estas Que lo que son Estás máscaras de oxígeno Máscaras para el tanque de oxígeno Creo que son Y nos reveló otra caja Son dos Miren Ahí están Y Aquí más Botitas Para Pues para Para que les digo que andar ahí Y aquí más De estas mascarillas Creo que también son Miren También Parece hay que abrirla Revisarla Bien mi gente Y Se van Se van Se van Se van Se van Tiene más zapatitos Esos Están los banquitos Nos los trajimos Miren esto Es para inflar globos Ayer Ayer estaba lloviendo una En la Walmart Ayer fuimos a la Walmart Y estaba lloviendo una Para comprar Y hoy nos regaló una El señor Este es para Tiene olor Es una luz Tiene olor Esa lucecita Eso que está ahí Pero huele Tiene olor Y pues me dijo Están nuevas Y pues nos las trajimos No nos dicen dos veces A nosotros Y pues ahí está mi gente Ahí estuvo Ahí está Mi hija Tiene la ventana nueva Y pues ahí está Nos trajimos la macetita Eso Y ayer Mi gente También Que le digo que Fuimos a buscar Con mi esposa Hoy andaba con Con el tío de mi esposa Familiar Ahí andábamos Hoy andaba él conmigo Pero ayer en la noche Pues también salimos Y Un señor Nos regaló estos De golf Para jugar golf Nos regaló este Nos regaló este otro También igual Iguanas Ranas También Y me dijo Que si quería estas llantas Y pues me las traje Mi gente Me dijo que estaban Nuevecitas Son dos Estoy seguro que Son para una trailer Ahí está Nuevecitas Me las dio el don Ese bote de basura La aspiradora También me la regaló El señor No veo que servía Hay que darle su limpiadita Y me regaló Estas botas Miren nomás Nuevecitas Nuevecitas Mi gente Y ya después Cuando anduvimos buscando Nos encontramos Estos tenis Del Under Armour Y pues ahí le damos Gracias al señor Que nos regaló Esto El señor Se portó chido La neta Nos encontramos Estos Nike Nuevecitos Este ya está sucio Porque mi esposa Se lo caló ayer Pero están Nuevecitos Mi gente Ahí está Dijo que eso Se los iba a quedar Ella Y le digo Otras botonas Que también salieron Ahí Un librito Un libro Ahí también salió Esta pistola Esta pistola Que yo creo No le gustó Al niño Su regalo Y La sacaron Al bote De la basura Pues yo me la llevo Encontré unos Libros Del Patman Dice Este otro De Star Wars Edición Digital Algo así Mire otro Ahí está Pues se vinieron No los perdonamos Esto Para echar el panecito Pan caliente Ahí Esta caja también Que es como para guardar Pañales creo Porque trae la marca De pañales Pero pues nos la trajimos De algo va a estar Buena Y pues aquí Traemos cositas Mi gente Adentro Como era la nieve El libro Un De eso Más cositas Más cositas Mi gente Ahí está Para que vean Lo que nos hemos Encontrado Más conversones No están nuevos Pero están buenos ¿Verdad? Y ahí está Miente Como ven Como la ven Como la ven Como la ven Y aquí Pues hay más Juguetes Zapatos Ropas Aquí hay más ropa Trajimos ropa También Pantalones Unas chamarritas Para frío Están muy buenas Y Esta bicicletona También nos la trajimos Ahí está Y aquí Estas son Para las manos Para Apretar la mano No estoy seguro Hay que verla bien Una camisita Está nueva Y trae esa etiquetita Ahí está el precio 34.90 Otra Camisita Nueva De la Tommy Nuevecita Mi gente Y este Nuevecito También Con una niña Estas etiquetas Para que no Les digan Que les Miento Y de nomás Ahí quedó Mi gente Año nuevo Cosas nuevas Como de que no Miren nomás Así nos fue En la primera Búsqueda De Año nuevo Mi gente Primer búsqueda De año nuevo Cosas nuevas Como la ven Ahí está Mi gente Esto es lo que salió Más lo que trajimos Ahorita Lo que salió Anoche Y yo creo que Nos va bien Mi gente No nos quejamos Nos va bien Gracias a Dios Nos bendice Con buenas cosas Y vamos Para adelante Mi gente No olviden Suscribirse Compartir Dejar su like Su comentario Y ahí les estaré Yo contestando Espero Hagan empezado El año Con toda La actitud Con todas Las ganas Y Que sea Un mejor Año Les deseo Lo mejor De lo mejor Y Muchas bendiciones Muchos saludos Hasta el próximo Videito Mi gente Se fue Vámonos Llegaros Dime De lo mejor Margario Dime Dime Dime